Si necesitáis moneda, os voy a dejar un 7x en primera línea de la descripción, la mejor página para ello, con el código ABUS de cuentazo. Y si lo que quieres es probar suerte abriendo los mejores sobres virtuales, FIFA y Apo también en la descripción, código ABUS 20% extra. Hola amigos, bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a ver un equipazo de franceses para que cambiéis de equipo en FUTCHAMPION y disfrutéis de otros jugadores espectacular. No os lo podéis perder, os lo digo en serio. Pero antes por favor dejad que os enseñe esta camiseta del Granada con todos los detalles perfectos, el signo, el escudo, todo, 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 todo. Es que viene perfectísima, como podéis ver, de los amigos de 91Football. Y también esta otra que es una locura con el escudo bordadito del Niza, la verdad es que la calidad, os lo digo en serio, es una auténtica pasada. Y lo mejor de todo es que solo valen 20€. Como os he dicho, os la voy a dejar en la descripción y es que fijaos, valen 20€, es 20,47€ los chandals que también hay, una barbaridad. Si hacéis pedidos de más de 79€ tenéis envío gratis con unos tiempos de entrega muy cortos. Y encima si utilizáis el código ABU tenéis un 10% de descuento. Así que pasaos por la descripción y echadle unos a la página porque de verdad merece la pena, no perdéis absolutamente nada. Toda la ropa que sale en mis vídeos es de ahí y es que mirad que maravilla, por 20€, genial, maravilloso, supremo. Así que lo repito ya por última vez, esto es un regalo, 91Football. Te la dejo en primera línea de la descripción. Y vamos ya con la plantilla, me pongo aquí abajo para no tapar ninguna posición. Y hoy tenemos una plantilla de FUT Champions de franceses. Como he dicho, el presupuesto va a ser alrededor de 2 millones, pero voy a dar muchísimas variantes, muchísimas opciones. Así que no os preocupéis, también podéis meter otros franceses que tengáis en vuestro club intransferible. No he querido meter ningún SBC. Y como no, si os mola, dejad un buen like, que sigamos trayendo cada miércoles plantillas diferentes para FUT Champions y para vosotros. Suscribíos al canal y dejadme abajo en los comentarios qué os parece el equipo. Como digo, vamos a empezar con 4-2-3-1. Pero luego os voy a dar también una variable para jugar con 4-4-2 y cambiar un jugador por otro sin que cambie para nada el precio del equipo. Empezamos directamente con la portería. ¿Dónde? Vamos a poner jugadores conceptuales. Sí, porque como ya sabéis, os la enseño en conceptuales. Y vamos a poner al señor Areola. De momento, para mí, es un portero que funciona muy muy bien, que no infla para nada el precio del equipo porque no vale nada y menos. Y que el rendimiento que da es espléndido. Que tenéis por lo que sea a Mandanda, Zubberde para hacer elástica en el área chica o sombrero dentro de la línea de gol, pues lo ponéis que hay intransferible y os viene al pelo también. Pero como yo no quiero meter jugadores que sean intransferibles, os pongo a Areola. Ahí está. Ahí está una carta brutal. Os lo digo en serio. Vamos con los centrales. Y en los centrales tenemos, en primer lugar, por la parte izquierda, al señor Kimpembe. ¿Kimpembe cuál? Pues bueno, la versión de 86, que es la SIF, que está en torno a 160.000 monedas o por ahí. Y que nos va a dar un rendimiento muy muy bueno. Hay una carta que a mí me gusta muchísimo porque defensivamente me parece muy muy top. Y además tiene muy buen pase corto y muy buen pase largo. La otra opción, ¿cuál es? Leinglet. La carta de Leinglet de 86, pero me gusta considerablemente más la de Kimpembe. ¿Podría poner aquí a Leinglet? Pues sí. Pero vamos a colocar a uno que nunca falla. A el señor Varane. He puesto Varela y claro, ya pues no sale. Rafael Varane en su carta normal, que tenéis para presupuesto más alto. Y podéis poner la de 90, la de 87. Pues la podéis poner si queréis. Y aunque tendréis que tener un equipo muy muy top para todos 1.700.000 en este Varane de 90. La de 86 para este FUT Champion, para esta plantilla que os quiero enseñar, también nos va muy muy bien. Y son dos centrales rápidos que se compenetran muy bien, fuertes y bastante buenos defensivamente. Vamos con el lateral izquierdo. Nos hemos dejado los centrales a otros jugadores como por ejemplo, así a priori, Laporte. Este que está en la versión especial de la Premier. No recuerdo ahora mismo si era romperregla o algo así. Pero es que con esto vamos muy bien, os lo digo de verdad. Vamos aquí a poner a otro que siempre cumple. Que también podríamos poner su versión de FUT Verde. Pero vale un millón. Entonces claro, yo creo que me voy a conformar con la de 83. He puesto la de la Champions y voy a poner esta por si sale de oro. Aunque creo que lo mandé a la lista de transferibles, efectivamente. Bueno, Mendy, ¿qué os digo? Mendy puede ser posiblemente el mejor lateral de calidad-precio del juego. Vale 9.000 monedas y su rendimiento es sencillamente espectacular. Da igual lo que pongo aquí, porque es el mejor en su puesto en cuanto a las monedas que vale. Vamos con el lateral derecho. Y aquí lógicamente vamos a poner a nuestro amigo FUT Verde. Lo hemos traído ya en varias plantillas. Y es que Zambia FUT Verde es una carta muy pero que muy interesante. Y que también da un rendimiento muy muy top. Además de francés, la otra opción podía ser Malquit, que era SBC. Este Watif, si no me equivoco, todavía no ha subido. Tiene dos opciones más para dejar portería 0 y subir. Pero este Zambia es una barbaridad. También va muy bien. Y como ya sabéis, además tiene 5 de filigrana. Y bueno, pues tenemos dos laterales. Uno con 5 de filigrana y 4 de pierna mala. Y otro con 5 de pierna mala. Y 4 de skills. Vamos por los medios centros. Porque aquí se pone la cosa interesante. Y el equipo es bastante divertido. Vamos a empezar colocando a Paul Pogba en su versión de romperreglas. Que si no me equivoco es esta de 87. Es la que más defensa tiene de todas. Y nos viene muy bien para colocarnos en el medio del campo. Ahora mismo, actualmente, su precio ha bajado bastante. Y vale en torno a las 300 y pico mil monedas. No llega a las 400 mil. Por lo tanto, tenemos un medio centro. Que tiene 5 de skill también. 4 de pierna mala. Que tiene, bueno, un abarque. O digamos que abarca muchísimo campo. Y además, pues tiene esa capacidad defensiva que le falta a las demás cartas de Paul Pogba. Aquí podríamos poner a Kanté. Pues podríamos poner a Kanté. Pero ¿qué pasa? Que vamos a colocar al señor Melou. A ver si puede ser que lo encuentre. Así no. Pues vamos a poner por Liz. Y ya está. Que no sé exactamente cómo se pronunciará. Pero aquí lo tenemos el primero. En su versión Watif. Que también subió. Y que me parece que con sombra no tiene nada que envidiarle a Kanté. Es cierto que Kanté puede ser un poquito más defensivo. Pero este también tiene alto en defensa. Le vamos a decir que se queda atrás de atacar. Y de esta manera vamos a hacer que, bueno, defensivamente sea bastante mejor. Yo le daría sombra, sombra. Y es que es mucho mejor que Kanté. En cuanto a movimiento. En cuanto a pase. En cuanto a tiro. En cuanto a físico. Solamente le falta la defensa, ¿no? Y ya sería también mejor que Kanté. Así que con sombra vamos a armar un medio centro diferente de franceses. Y bueno, si tenéis a Kanté o tenéis cualquier otro jugador francés. Lo podemos meter sin ningún tipo de problema. Vamos a por el MI. Porque aquí, chicos, tenemos al señor Saint-Maximin. Que siempre me trollea. Y nunca lo encuentro aquí. Así que voy a poner Saint. Y a ver si así sale. A ver, venga. SA. Y ahí lo tenemos. El primero en frontera. ¿Y qué vamos a poner? Pues su versión de 86. Ojalá, ojalá. Esa es la de Freezy creo que era. Y vale una pasta. Y vamos a poner la de 83. Que es la I. Que también sigue siendo una de las cartas todavía no icono. Que mejor se mueve del juego. Habría que darle algo que le potencie el tiro. Francotirador, rematador, tirador preciso. Algo así. Porque ya velocidad y regate. Va de verdad muy pero que muy sobrado. Para meterlo en banda esta carta. Eh, destroza muchísimo. Y además tiene también 5 de Frigrana y 4 de Pierna Mala. Vámonos ahora con el MD. Y en el MD tenemos otras opciones intransferibles. Si la tenéis, pues la podéis usar. Como, eh, Alexandrini. Que es alguien en SBC. Y que aquí os entraría de loco. Sin embargo, bueno, pues vamos a colocar. Eh, sin meter ningún SBC. La carta IF de Ousmane Dembélé. Vamos a quitar el MD. Porque seguramente sea extremo derecho. Y nos gustaría meter al Dembélé de 86. Sí, pero también vale una barbaridad. Porque es bastante más caro. Entonces, bueno. Vamos a meter a Dembélé de 85 en su versión IF. Que es un poquito cara. 300.000 monedas. Pero creo que merece la pena. 5 y 5. Fantasía en la delantera. Todo el equipo tiene muchísimas estrellas de pierna mala. Muchísimas estrellas de Frigrana. Y este Dembélé que también se va a mover muy muy bien. Y que por banda puede hacer muchísimas, muchísimas pupitas. Dale también un estilo de química que le potencie el tiro. Y vamos aquí con el MCO que igual os sorprende un poquito. Hay varios, hay varios franceses que podemos meter aquí. Sin embargo, yo voy a meter a Karim Benzema. ¿Y qué Karim Benzema vamos a meter? Pues bueno, vamos a meter su versión Headliner. Que es la que tiene más media. Que está a 95. Y que es una carta que ya prácticamente, chicos, es un TOTS. Es un auténtico TOTS. 85 de ritmo con 88 de aceleración. El tiro va todo para adentro. Una carta que si le dais motor se va a mover muy muy bien. Que tiene un pase corto de locos. Que físicamente también muy bien. Va bien de cabeza. Tiene 4 y 4. Y que para delantero igual le falta un poquito. Pero como MCO puede rendir muy pero que muy bien. Y en la punta de ataque, ¿a qué vamos a colocar, chicos? Bueno, pues no podríamos meter a otro. Que no fuese el señor Kylian Mbappé. Una carta también apoteósica. Y que pondría los goles en este equipo. Yo lo tengo como MC porque lo uso en una 4-3-3. Pero entraría de delantero. Y jugaríamos así directamente. Bueno, con la 4-2-3-1 sin el 2. La normal. Lo que pasa que aquí, bueno, pues si la ponemos directamente. Se quedarían sin química. Dembélé y San Maximilien porque todos son MCO. Así que luego la meteríamos in-game. Otra opción. Otra opción que hay. Otra opción que podemos parajar sin ninguna duda. Para jugar con 4-4-2. Por si os gusta jugar con dos delanteros. Es la opción Jonathan Bamba Headliner. Vale exactamente lo mismo que Benzema. Y lo cambiaríamos por Karim. Efectivamente quitaríamos a Benzema. Y meteríamos a Bamba. Y cambiaríamos la formación a 1-4-4-2. Para jugar con dos delanteros. Si os sentís más cómodos. Que yo creo que es lo que haría. En mi caso. Pondríamos a Bamba por aquí. Pondríamos a Dembélé por acá. Y tendríamos dos delanteros. Como son Bamba y Mbappé. Rapidísimo. Además Bamba con 4-4. Y ya unas connotaciones de tiro. Que también son muy buenas. Se mueven muy bien. Y es rapidísimo para jugar en punta. Doble pivote para Les Melo. Y Pulpo va la banda igual. Y la defensa se quedaría exactamente lo mismo. Jugáis con la que jugáis. Los mediocentros siempre. Quedarse atrás de atacar. Y marcas en el centro. Las bandas. Bajar a defender. Y entrar al remate. Los laterales. Quedarse atrás de atacar. Y avance. Y a mí personalmente. Me gusta darle a un delantero desmarque. Y al otro nada. Así que. Esas serían las tácticas. Y estos serían. Los jugadores que yo recomiendo. Para este FUT Champions. Y que cambiéis. Y disfrutéis. De equipos diferentes. Así que esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Echad unos a las camisetas. Que de verdad merecen muchísimo la pena. Por el precio que tienen. Y la calidad es espectacular. Si no. No os la recomendaría. Dejad un buen like. Suscribíos al canal. Dejad más abajo en los comentarios. Que os parece. Este equipo. De franceses. Y si creéis. Que os iría bien en FUT Champions. Y nos vemos mañana. Con un nuevo vídeo. Un saludo. Y hasta entonces. Adiós. Subtitulado por Jnkoil.